Hoy me he puesto a analizar por qué esta soledad en mi corazón No, me canso de esperar una oportunidad de aquel bendito amor a quien yo amo No puedo ni pensar, tengo una confusión, no tengo ganas De vivir, de soñar, de ser libre, cantar y la culpa la tienes tú De vivir, de soñar, de ser libre, cantar y la culpa la tienes tú Ay mi amor, me has destrozado el corazón Me tienes preso en mi lancón, solo por culpa de tu adiós No, no sé qué hacer, me has convertido en infeliz No reconozco ni quién soy, estoy muriendo por tu amor Porque me haces falta para vivir Y sé que sigo siendo el hombre de tu vida Sé que te fuiste de mí, dejando destrozado mi corazón Yo me niego a resistir, aunque me estoy muriendo por tu adiós No lo soporto más, acaba de una vez con este dolor Quiero vivir y soñar, quiero salir y cantar y solo puedo estando tú Quiero vivir y soñar, quiero salir y cantar y solo puedo estando tú Ay mi amor, me has destrozado el corazón Me tienes preso en el lancón, solo por culpa de tu adiós No sé qué hacer, me has convertido en infeliz No reconozco ni quién soy, me estoy muriendo por tu amor No siento ganas de reír, no tengo ganas de cantar Por culpa de tu adiós voy a morir Mujer 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 ming Mujer Mujer Gracias.